¿En tu planeta rapiar? Pues yo diría que sí, lo que pasa es que ahorita tengo la mentalidad enfocada en otra cosa pero yo diría que en el futuro, con el apoyo de mi tío Damián y mi tío Daniel, sí llegaría a hacerlo Bienvenidos a Monólogo Urbano, gracias a todos esos panas que se han suscrito dale a la campanita, dale me gusta, que esto es rapidito, esto no te quita 5 segundos y vamos al grano, como ya leíste en el título de seguro, este monólogo trata de ardilla Moisés Paredes, para mí uno de los enzimas importantes que ha tenido Venezuela de hecho muchos raperos, los que están afuera, tienen flow de ardilla, como lo es neutro hay un par de ellos más me gustaría hablar en un monólogo especialmente de eso pero en este vamos a enfocarnos de la vida de ardilla, de cómo nació, dónde nació, cómo murió Ardilla lo conocí en una pauta por medio de Dirty Killer que era para ese entonces el productor de Candelaria Family entonces él también producía ardilla y fue de esa manera que yo conocí a Ardilla Ardilla lo conocí por un rapero que yo producía y este me dio el contacto, a él le habló de ardilla de mí y me empecé a llamar a Ardilla, a mostrarle instrumentales por teléfono que siempre le gustaron, hasta que nos vimos y bueno de ahí nació esta fusión de Dirty Keller en Cerdilla 1998, en La Guaira caminando las calles de La Guaira veo unos pequeños raperos, estaba Ardilla entre ellos un grupo llamado Zacapela, donde fueron los inicios de Ardilla y yo cantaba en un grupo Reacción Santa María con unos panas, estábamos en Maiketía tocando hicimos una presentación y casualmente, como todo, estaba empezando la movida 99 empezando la gran movida del Hip Hop donde a nosotros nos discriminaban por la forma de vestir por la forma de cantar lo que decíamos y llamarlo Freestyle pues y conozco a Ardilla en lo Freestyle Ardilla yo lo había visto antes, en Caracas, porque nosotros le hacíamos performance a varios cantantes de rap en Caracas, ¿me entiendes? pero nunca tuve la oportunidad de conversar con él hasta después de como 6 años después de esas oportunidades este momento llega en que como un amigo que yo tengo bueno, tengo cantidad de amigos en Puerto Píritu como yo llevé como que la cultura breakdance como más avanzada hace años entonces hice muchas amistades ahí por eso mismo, entonces ellos me invitaron porque están haciendo una competencia de breakdance me dicen hermano, para decirte si quieres llegar a competir o a cantar porque ya yo no estaba bailando ya no estaba bailando en serio, ¿me entiendes? ya yo no estaba entrenando ni nada entonces me dice a bailar, a competir o a cantar también, te ponemos un chance para que cante entonces yo le digo, bueno hermano, está bien fuego cuadré todo, me lancé entonces llegué para la competencia todo bien fino canté creo que en semifinales, intermedio canté, me quedé en la tarima porque yo quería ver todas las batallas había gente de Cumaná, del Tigre de Puerto La Cruz, de Barcelona de varios así de esa parte de allá de oriente entonces después que yo canto al rato dicen bueno, va a cantar Dilla y van a cantar creo que los morochos también porque él estaba con unos morochos de Barcelona entonces ellos cantaron cantaron ahí unas cuantas, dos, tres creo que fueron que cantaron fue rápido entonces después estábamos freestaleando abajo yo estaba freestaleando abajo con los raperos de allá los que estaban en esa, en Puerto Pito entonces llegaron ellos también los morochos, llegó Ardilla se unieron al freestyle entonces yo digo, no, tal, samurái, no sé qué y me dice, ah, tú eres el que cantaste hace ratito igual y yo le dije, sí, sí oye, me gustó una canción que cantaste ahí que estaba el coro, el coro sonaba bien entonces yo no, no recuerdo qué canción era yo creo que era la que decía low flow o algo así porque como yo cantaba con una agrupación que se llamaba Efectos Callejeros éramos tres integrantes Carter Kenny y mi persona entonces yo para ese día ese día ya yo hice un mix un mix de canciones con ellos pero yo nada más dejaba la parte de mi estrofa la parte del coro independientemente cantaran ellos cantara yo en el coro o los tres y de ahí cortaba y lanzaba mezclada para otra canción entonces él me dijo no, una canción esta yo le digo, ¿cuál esta? y me dice, ay, sí esa suena buena vamos a hacerle feature y todo y yo, yo, verga yo me emocioné porque por más que sea el pana tenía reconocimiento ¿me entiendes? nosotros éramos reconocidos pero en los teques entonces yo me sentí fino pues porque el pana me dijo eso y yo, verga bueno, fino ¿cómo hacemos para cuadrar mano? y tal entonces me dice bueno, si quiere grabamos grabamos pero yo ahorita no puedo grabar porque yo tengo que quedarme aquí como tres semanas un mes creo que fue que me dijo en un mes yo voy a bajo a Caracas de nuevo y ahí cuadramos no sé si cuadramos ¿dónde grabas tú? yo le digo, no, donde yo soy caballero y él tiene ese tiempo que está grabando donde Dirty Killer y me dice si no, yo me puedo llegar a los teques mano, yo no tengo ningún lío bueno, mire yo a Ardilla lo conocí en la plaza Alfredo Sadel de las Mercedes nosotros nos reuníamos todos los viernes me acuerdo en esa época todos los viernes nos reuníamos ahí en la plaza Alfredo Sadel de las Mercedes y nos poníamos a rapear nos poníamos a improvisar y bueno yo era uno de los que hacía FON antes y entre esos bueno Ardilla siempre improvisaba y era uno de los mejores que le metía me acuerdo en la época estaba adelantado con el flow que tenía y bueno ahí entre haciendo FON entre la convivencia conocí a Ardilla yo conozco a Ardilla en el año aproximadamente 2003-2004 él era de la perlita de la Guaira pero empezó a radicar allá en Zarría donde yo viviendo toda la vida y mi vecino siempre ha sido Damián menor empezó a vivir en conjunto con Damián y hoy y como todos los barrios uno se conoce de lejos y uno nos empezaba a menudo por la calle y nos saludábamos finas pero no teníamos ese nivel de amistad ni afinidad ni nada por el estilo yo en ese momento cuando a mí así tenía más trato porque la vida ha sido un vecino mío toda la vida llegó un momento en donde yo tenía computadora con quemadora de disco porque eso era poca persona era la que tenía esa vaina en ese momento y me daban los cd también me daban los cd me dijo que me metes si que me metes pistas que me metes vaina y yo le hacía el favor y con eso me pasaban las canciones cuando junto por pegador estaba empezando en su inicio y vaina que esa vaina se me perdió tremendo material ahorita fuera inédito este bueno entonces yo de chamito siempre tuve afinidad me gustaba lo que era el rap en ese momento y el único sitio donde vendían contenido de hip hop fue en ese tiempo era la rata de caracas un pon allá en chacajito era el único y yo ahorraba en el liceo todo lo posible para ir a gastarme todo eso real en cd y vaina me gustaba y yo tenía una colección tenía una carpeta que no joda era una enciclopedia para mí y un día así yo estaba escuchando música normal y ardilla me llamó lito lito ¿qué pasó marico? coño para decirme para hacer un coro de prestamos un cd de la compilación que era un cd de elití polaco con rey pilí yo un poco en vida escuela puertorriqueño y lo tenía le dije coño yo te lo llevo ahorita ese marico se estaba trenzando llegué le di el disco y empezamos a escuchar rabia y en una de esas me dice marico tú no tú no haces música tú no escribes tú no rapeas y yo le digo pero no vale yo no tengo ni siquiera la noción del tiempo de cómo se hace esa vaina y me dice dale pues juego pero te voy a poner una prueba traeme una canción escrito y yo te ayudo te corrijo para que le empieces a echar olio y al día siguiente en la noche creo que fue que me puse la hice y se la llevé no sé cómo la hice pero ya tenía una noción yo no he escuchado al rato a la vida para lo menos le cae el tiempo y le cae a la vaina me dice corrigele esto corrigele esto corrigele esto pero si marico si sabe tiene talento y vaina bueno después la segunda tercera canción llegué y estaba Damián no estaba ardilla y se la muestra yo tengo una vaina así parecida y el tema era algo similar parecía a lo que yo había escrito y él tenía su estrofa tenía su bo yo tenía lo mío y me dice me agrava esa vaina el fin que viene donde palmer y en ese momento viene llegando al díaz y me dice mira lo que tenemos marico este marico le mete tantas elita claro marico yo por eso que yo le lo traje vaina para que sabe como para ir entrenándolo yo cantaba antes con un primo mío que se llama el tenaz bueno antes de porque nos llama la atención pues y sabe como que lo estamos intentando pero nunca le paraba esa vaina uno de lo que hacía era como decir de versión de vainas de otro rapero y vaina que son en ese momento y bueno es el sábado que el sábado siguiente iba a grabar con Damián y al día no estaba tenía una merenda con semerenda estaba en ratón a bandera me dice no marico mal fin que bien y tal grabamos le iba a hacer el coro de la canción y no sé marico estaba feo y estaba patán por ahí bueno Damián le dice que fue que terminó haciendo el coro de la canción se llama prefiero morir eso está en youtube esa fue la primera canción de ahí bueno de ardilla yo lo recuerdo por la batalla de gallo histórica que tuvo contra requesón para mí él ganó esa batalla se supone que el favorito de todos nosotros los fanáticos los que crecimos escuchando que ya sé que era requesón pero cuando vemos que el hombre gana y se lleva la batalla o sea que se le ve un nivel de métrica de improvisación tan tan violento se demuestra que ya hay un nuevo ídolo en el movimiento del jepap venezolano o del rap venezolano o tal ardilla nace el 14 de septiembre de 1985 en san carlos cogedes donde mismo muere aunque su carrera artística dio en torno fue en caracas y la guaira él era de allá en 1996 más o menos se se integra un grupo que se llama Zacapela con sólo 11 años de edad ya comienza a rapear y muestra sus cualidades en este grupo en esta agrupación ahí pasan sólo tres añitos en 1999 entra nada más y nada menos que al un disco de la corte imperia yo conocí a ardilla en el año 2002 porque yo componía canciones más no cantaba ni grababa mi primera canción la compuse yo a los 11 años recuerdo que yo estudiaba en el liceo Núñez Ponte que queda a un lado de Pintosalinas y al lado del barrio Santa Rosa ahí estaba muy cerca prácticamente en el medio de los dos barrios en ese entonces pues imagínate dico así se escuchaba era en casete yo creo una historia de de un de un amigo mío del barrio pues de mi padre de la calle el que me sacó a ruedos como quien dice se llamaba Robert Masop y al lado de mi barrio que se llama La Táchira estaba el Carmen en ese entonces ahí comandaba el menor Víctor que también tenía aterrorizado todo todo el sector Zarría chamaquito que le metió duro al malandreo hermano hizo su fama con acciones con acciones no carnal entonces él era enemigo de Robert del de mi barrio entonces yo creo una historia estando ellos dos vivos la historia de ellos dos pues como se como salieron a ruedos y como llegaron a ser enemigos y se mataban y con esa canción yo hice fama en el liceo haciéndome haciéndome amigo de el difunto de Liu que era el que comandaba la Capri él estudiaba conmigo comandó la Capri un tiempo con con el combo del autobús loco hermano y bueno papá así sucesivamente seguí escribiendo pero me fui por el camino del malandreo ya tú sabes como a los 13 años ya no sabía cocinar yo comida pero si te cocinaba el craft la piedra desde ahí para acá hermano pues viví un mundo de guerras y pérdidas de amigos familiares a corta edad pues lo que mucho vivimos en los barrios hermano en el año 2002 conozco a un a un amigo pues que iba para allá para la chante ¿no? a fumar y tú sabes todo el sistema y él me ve con una libreta y me pregunta ¿qué es eso? y yo le digo que escribía canciones de rap y luego le echó un ojo a mis letras y vaina y me dijo que él tenía un amigo se llamaba DJ Palmer su estudio estaba en Sabana Grande él me lleva a ese estudio y yo llego con mi libreta y ahí está estaba ardilla estaba en los panas del área 23 recuerdo clarito y bueno este Palmer pone una pista me dice bueno esto es para que conozcas a mi crío ¿no? empieza a rapear a ardilla hermano a improvisar y no jodas que dije br te lo juro que dije no que es esto un monstruo carnal me pagan para descansar hermano cuando termina pues me dicen ponen una pista y me dicen lanzate tú ¿qué es lo que traes ahí? y de para que yo traía contenidos reales y fuertes ¿no? pero no tenía yo esa habilidad carnal la neta a lo que es y estaba así medio cortado y vainas me dicen no, no hay pedo yo sé que tú estás empezando y vainas pero entonces bueno y dije va a prom me lancé con las letras que tenía unas cuantas letras hermano errores de la vida que por cierto está en youtube y la canté con ardilla esa letra yo la tenía yo la escribí y ardilla cuando cuando escucha mis contenidos me dice verga hermano tú escribes todas esas vainas y yo sí hermano me dice verga está bien está fino y ahí nos hicimos panas y luego lo invito para mi barrio carnal cuando llega para mi barrio papá ve como como está la jugada y como dominábamos ahí me dice verga hermano eres real lo que está en esa libreta no es mentira de ahí nos la empezamos a pasar juntos decidimos hacer varias rolas él me ayudó en ese mundo de la música ¿no hermano? porque de verdad experiencia yo no tenía cuando ese loco ya era un sádico hermano y el chamán de área 23 fue el que le dio el nombre a Juntos por Pecadores porque éramos jamán en ese entonces era Damián y Moisés éramos nosotros dos luego obviamente ya Patán se conocía con ardillas desde la guaira y cantaban juntos y bueno integramos a Patán hermano y ahí fue que nació Juntos por Pecadores y yo conocí a ardillas hermano y tuvimos una hermandad una amistad bueno tanto así que se quedaba en mi casa hermano y coño vivimos vainas que muchas personas que han compartido con ardillas porque se han compartido hermano yo sé que no vivieron lo que nosotros vivimos porque nosotros éramos una familia hermano incluso yo siento que lo seguimos siendo hermano Amsi Ardilla el hermano Moisés Paredes que en Paz Descanse lo conocí en el estudio de Joan Cámara en la Razzetti casualmente yo tenía una noviecita que vivía al frente de la casa del estudio y por ahí fue que nos conocimos la canción se llama niños que matan Ardilla era solo un niño y mostró su talento lo que tenía ahí a la gente a la gente y a la competencia criticó la esa cara no quiere allí un rapapipo y poco el grupo de los niños más de 20 aquí viene el popo que con su lírica se luce detrás de los zapapelas que mucho menos produce a lo más o con eso eso no importa creo que esta agrupación tuvo problemas para soltar este disco legalmente y creo que a la final fue como pirateado o algo así pero perteneció a este disco Ardilla formó parte de esto ya en el 2000 Ardilla se separa y queda solo se empieza a independizar y empieza a rapiar solo sigue mostrando sus cualidades y en el año 2002 empieza a trabajar con un grupo que se llama Alto Rango luego de un año se integra otro grupo que es Juntos por Pecadores que es donde se hace más famoso o donde se da a conocer más alguna anécdota que haya vivido con el hermano bueno imagínate tengo miles tenemos muchísimas anécdotas que vivimos pero una en especial tuvo bastante adrenalina incluida no la puedo olvidar porque bueno fue una locura un día que estábamos ahí achantado en su barrio en el barrio Ardilla nosotros siempre nos desplazábamos lo visitábamos por allá el hermano Damián de junto por Pecadores también siempre nos achantamos ahí bueno un día estábamos ahí achantado normal hablando pajas rapeando y nos echaron unos tiros una locura o sea yo me acuerdo que yo estaba recostado de un poste mandando mensajes Ardilla estaba aquí hablando con otro pana estaban otros panitas conmigo ahí y de repente escuchamos los tiros pan 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 tú sabes la locura y yo estaba tan metido en el teléfono que como pensé que eran unos foforitos una vaina hasta que escuché un disparo que pegó en el poste y me di cuenta que coño que estábamos estábamos en un suceso y cuando volteo veo al hermano Ardilla brincando techo veo a todos los panas brincando y bueno arranqué a correr empezamos a brincar techo por allá uno de los panas se cayó pensé que lo habían plomeado resulta que era que se había tropezado no joda fue una locura entre toda esa locura se me cayó el teléfono donde estaba chateando y era un teléfono que era de mi mamá imagínate la locura entonces llegamos a la casa del hermano Damián me acuerdo con la adrenalina la vaina verga todo estaba temblando la vaina y le digo al hermano Ardilla mano sabes que como sea tengo que recuperar ese teléfono marico como vamos a hacer y el hermano coño marico pero tú eres marico es la vida mamá que teléfono quédate tranquilo después mano tengo que recuperar ese teléfono como sea como sea tengo que recuperar ese teléfono yo creo que era peor tener ese peor con mi mamá que los tigros que todo eso y bueno nada hermano el hermano buscó su arma este y volvimos a bajar al sitio donde fue la película todos cagados yo iba atrás de él yo iba atrás de él agarrado de la espalda él iba apuntando por los callejones eso fue una locura en el camino bueno nos conseguimos a un como le decimos aquí nosotros a los que consumen crack a un Quincy y el hermano le dice camina para allá camina para allá loco y toca aquella puerta que está allá no pero que allá acaban de lanzar unos tiros camina para allá porque si no te oyes mete el tiro yo el hermano sabe buscando la manera de de encontrarme el teléfono bueno hizo que el tipo cruzara tocar una puerta de una casa que fue en la casa donde pasó todo el acontecimiento donde se me cayó el teléfono y toca la puerta y se asoma un tipo por arriba y ajá dime que pasó jefe que un teléfono le dice el Quincy no que teléfono nada no se que y se asoma por allá ardilla un teléfono que se cayó aquí yo vi que se cayó un teléfono aquí y el tipo ah si 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 vale ese teléfono aquí está aquí lo tengo aquí lo tengo y me devolvieron el teléfono hermano una locura tremenda locura inolvidable esa experiencia con el hermano que en paz descanse me recuperó el teléfono una locura ardilla era malandro yo digo que si era malandro porque en ese momento que el pana viene a hablar de eso él dice no que este loco no se queda no se quemando y ardilla dice pero está aquí loco dónde está dónde está ese loco entonces él dijo su vaina ahí un ratito dice bueno mano tú me dices porque aquí tenía un victorino aquí tengo la bitch y abrió el cierre y sacó una pistolota no recuerdo si era un globo o un prieto y yo vi yo ve la pistola así yo este loco está armado aquí hay gente hay burde gente porque era una competencia hay chamitos adolescentes adultos todo yo este loco está armado se va a prender el peo aquí yo me imaginé una película toda loca entonces el pana vio la vaina el que vino con la atmósfera vio la vaina como que este loco en serio en serio como que no sé si lo hizo para probar ardilla o era en realidad que tenía un peo con el loco con el otro loco que supuestamente era malandro ya entonces ahí no sé él cambió el tema no sé le dio una vuelta y yo sé que se bajó la atmósfera y entonces en ese momento ardilla me dice hermano que yo hoy tengo que cantar una discoteca en la noche en la new york no sé qué que está frente de la playa de portapíritu entonces para decir quieres ir ahí te oí un chace para que cantes una canción dependiendo como esté la situación pero ya yo había visto lo había visto con la pistola entonces yo dije no hermano yo como hago si este pana está armado pasa un mal rato que nos pesquen por ahí los policías yo nunca en todo el tiempo que llevo viniendo para acá porque años que iba hacia allá me entiendes lo que era carnavales y semana santa yo siempre iba a portapíritu a visitar los pana compartí sobre breakdance freestyle y así me entiendes entonces dije no yo me voy a rayar allá por aquí y le inventé no me acuerdo qué fue lo que le inventé y le dije que no pues que no podía que no tenía chance le dije una vaina y una mentira una anécdota con ardilla pues mira nosotros hay muchas pero la que más recuerdo la que más recuerdo fue un día que veníamos de espectadores en mi casa y veníamos en una moto íbamos por la bandera casualmente para allá para el estudio de joan y había una cabala de 6 pcs y entonces en la renta yo venía manejando y bueno nos pararon a la derecha y yo me paré pero cuando yo me paro así tal y le doy los papeles de los tipos y espero que al día le da su cédula y de repente yo creo que al día se pone así como extraño así se pone pálido y yo bueno pero que pasa y entonces uno me dice nada así como que ni me escucha así como yo bueno de repente llegan unos ptj cuando salimos ahí te lo juro que por un momento la mente se me regresó a meses atrás cuando caí preso que yo no sabía que ese maricón haya estado preso por porte ilícito y entonces cuando nos pararon a la cabala él pensaría que como que a lo mejor algo pasó algo salió mal como que era triste según el local me dice marico por un momento pensí todos que estábamos armados y llegué a la película me caí detrás es que locura esa es una de las anécdotas que recuerdo que dice marico íbamos para allá donde estuve para donde llevamos casualmente yo de decirte que tenga una anécdota como tal con Andilla no la tuve cuando conocí a Patán cuando me hice muy Patán fue muy amigo mío Damián una persona que me aconsejó bastante y de la cual la aprendí mucho al igual que Kevin Bala cuando lo conocí a ellos me di cuenta que no era una tiradera ficticia como en ocasiones no todo el tiempo porque en Puerto Rico también son calles pero muchas veces las tiraderas eran por negocio y esta tiradera no era una tiradera por negocio o por gana público sino por hacerse dueño del territorio del jefa a nivel de calle real a nivel de que tú no te puedes venir para acá porque te meto plomo y yo puedo ir para allá porque si yo voy para allá allá no vamos a matar y si se veían en la calle se daban como con lo que fuera con botella con puño o con pistola entonces fue algo muy 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 real contado por ellos mismos y fue una experiencia fenomenal haber hablado con esos panas y haber aprendido nuevas experiencias de calle aparte de la que ya un novio ha vivido a nivel de la calle que se vivía en nuestro entorno te relacionaba con él de una manera que coño te sentía te mostraba ese afecto y esa transparencia que tenía él en ese momento a pesar de él estar viviendo estar en su apogeo en su vaina de fama su problema callejero él nunca se lo reflejaba a la persona sino él transmitía esa alegría y un carisma cuando una persona tiene problemas lo que refleja el problema pero él era todo lo contrario estaba lleno de problemas pero transmitía una página una vaina de lególogos y me siento bien con él de los raperos venezolanos se inspiran si no de cancerveros se inspiran de ardillas y se puede ver en las letras de neutro se pueden ver en las letras de rasta en sí el gran amigo mío y se pueden ver en las letras de muchos artistas que llevan ese flow roganamorfi malandroso del barrio del barrioteo ¿me entiendes? ese ese ragamorfi no cifrino sino ese ragamorfi tú sabes del bloque del barrioteo tú sabes el malandreo como tal un flow nunca antes visto a nivel venezolano todo el mundo rapea la misma métrica el mismo flow puede entender muchas letras rechas pero el flow que tiene ese ese monstruo no lo tiene bueno en Venezuela nadie lo ha tenido por más que pase en el tiempo y me pasan los años le encantaba ayudar siempre a los chamos sabe a que no tomar en el mal camino a pesar de la imagen que se le está dando a él de de gander de de ponerlo como el malo de la película pero aquí yo solo actuó bajo su razón y su lógica que era un problema callejero él no te decide una canción a ti que le era el más mal porque él te tiene temas como quiero vivir mi otra vida tu familia pero la gente no se recuerda eso sino siempre lo pone como niño una hermana andro de en ese momento era lo que se le decía a él cuando antes empezó a sonar de su muerte fue que la gente empezó a tomarle como el valor que tenían que darle a través a nivel musical que la gente no le guste esto el mejor raperos que apareció venezuela así baldilla y te estoy hablando que para hace 15 años 15 y 14 años la primera vez que lo vi en un toque mano de separa estaba en otro peo demasiado adelantado era flow ya decía ya al janguear vete que está haciendo los locos hoy si hay un rapero ahorita que te pega a venezolano y no se haya visto influenciado por ardilla te está mintiendo porque prácticamente sabes todos se han visto influenciado por él a la manera de buscar meterle ese flow cantado gastafará y como decía él este cierto consejo que me dio cuando estaba empezando y diciéndome en lo que era la música que no sabes no no es que no admirara sino que no tuviera creencia de que un rapero es mejor que yo ni que otro por más contenido que tenga que siempre uno tiene que apostar a uno y sin duda alguna creer en uno para uno poder ser alguien igual que tal cual fue lo que él hizo y como dice un hermano mío miguel cuando tuvo la guerra con un rapero venezolano él era en ese momento el david sabe que nadie apostó a él y mira lo que terminó yo siendo tremenda leyenda y lo único que para aquellos tiempos la película era distinta ante el público en los toques eran los mismos raperos los que iban antes antes no está ese movimiento ante el público que iban para los toques eran los que iban a ser los nuevos raperos para que entienda cómo va la vuelta y de una u otra manera al día lo influenció a todos que te digo con esto para ese entonces era el más lacra me entiendes tenía que ser una lacra había muchos raperos con siete también pero nadie se las daba sonaban finos pero nadie se las da lo que llevan la vaina a nivel de calle eran los que sonaban en ese entonces lo mejor de trabajar con él imagínate tantas cosas conocer su lado humano más que el artístico conocer a su familia la OMA que le mando un saludo a Angel Moisés que estaba chiquitico también fue increíble conocer toda esa parte de él porque aparte de su productor yo también lo admiraba mucho como cantante y tener esa oportunidad para mí fue uno de los logros más grandes de mi vida de haberlo producido y bueno lo mejor fue eso el lado humano y el lado musical también increíble nosotros podíamos pasar horas y horas trabajando grabando instrumentales y me daba unas ideas que hasta ahora ningún rapero me las ha dado demasiado corta la pista aquí hazle una caída hazle esto más bien me entrenó muchísimo en ese sentido de la producción porque era un exponente muy emblemático demasiado o sea no tenía no tenía techo él él te creaba algo y te ponía flow siempre distinto lo que llamábamos yo creo que era demasiada creatividad ¿no? el tipo tenía un flow que te ligaba el cantado con el raga con el canto relajado y de repente te metía un hip hop rápido y cuando empezó a cantar rápido ya yo no le veía que podía evolucionar más lo que ya lo que le veía era la letra porque daba miedo cada vez que te sacaba una letra cada vez que sacaba una letra la gente se identificaba más con él y pienso que al él morir el hip hop gasta cayó cayó mucho porque los que quedaba no estábamos al ritmo él iba a una velocidad que nadie lo entendía el tipo te podía hacer tres canciones en un mal pariódico no era normal ruleta rusa era una canción que ya ardilla tenía planeada con otro otro grupo de rap venezolano al cual desconozco o no me acuerdo ahorita pero el caso fue que nosotros nos reunimos Candelaria Family y ardilla para grabar un tema juntos y fue cuando ardilla nos planteó la idea de rehacer el tema de ruleta rusa y así fue que lo grabamos pues si yo escucho a mi papá no todo el tiempo pero si lo llevo bastante y opino que esos temas son muy buenos hay algunos que llevan un mensaje violento pero sin embargo me los vacilo ya aquí empieza a mostrar rasgos particulares ya ardilla tiene dos cosas el primer rasgo es que tiene talento porque pasa por varias agrupaciones y resalta en ellas y es aceptado en esas agrupaciones y está bien tiene tremendo talento pero el segundo rasgo es que es como inestable él no no se mantiene en una línea o con una constante con una agrupación porque tiene un carácter muy volátil también otros lo consideran que fue bur de malandro que si era malandro era una lacra está bien era en sí pero era una lacra y lo que si no hay duda es que fue un icono es un icono todavía en Venezuela a pesar del poco tiempo que tiene muerto pues ardilla se separa de juntos por pecadores pero antes de esto antes que se separen en el 2005 creo que van a la lo invitan a una batalla de Red Bull la primera batalla de Red Bull en Venezuela la primera batalla de Red Bull en Venezuela y participa Ardilla el primer disco o el disco más importante que tuvo el rap venezolano en sus inicios participa Ardilla y en este 2005 en esta batalla de la Red Bull llega a la final con Reque con Reque son y aquí donde sale la tirria de ellos dos o del problema de juntos por pecadores completo contra Guerrilla Seca que Reque pertenecía a Guerrilla Seca pero es un problema más de envidia que a Reque se le ve por su forma de ser y su actitud se ve que es envidia lo que tenía y les voy a explicar por qué por qué digo esto voy a echar un poquito más adelante aquí el cuento pero lo cierto es que cuando matan Ardilla pasa un año algo así le van a hacer un homenaje no me acuerden qué discoteca era pero había un homenaje un evento para hacerle homenaje a Ardilla de que había muerto y ese mismo día Requezon estrenó su disco como solista y ahí nada más tú ves por muy enemigos que tú seas de alguien uno le da honor y respeto al que honor y respeto se merece y en este caso Requezon demostró que lo que es un envidioso ya el pana está muerto tiene talento acéptalo es como que yo ahorita me pongo a decir que Requezon no tiene talento no puedo decir eso porque es que Requezon tiene talento que es una bruja eso es otro beta que es sapo eso es otro beta como persona no sirve estamos de acuerdo en eso pero como rapero Requezon tiene burt de talento pero el rap tiene algo que va de la mano por la calle y si tú en la calle no estás bien papá la música no creo que te vaya muy bien pues esa es una de las cosas por las que yo digo que Reque le tenía envidia la otra está fresquita ya cuánto tiempo tiene Ardilla de muerto 12 años y Reque saca un tema en estos iditas hace unas dos o tres semanas no sé se llama Julio César creo y comenzando la canción nombre Ardilla el bicho dice que Ardilla cogió fama fue después de muerto Ardilla Ardilla cogió fama fue contigo porque te volvió mierda en una final de batalla de gallo simplemente como eso pues seguimos ahí en esa historia Ardilla le gana esta final a Reque y se va a conocer en toda Venezuela se ponen de moda las batallas de freestyle toda esta movida agarra el auge que ellos empiezan con las tiraderas y tal que es fino eso yo me lo vacilé todo criminal y Ardilla vuelve a hacer lo que ya venía demostrando que no tenía estabilidad y se separa de juntos por pecadores problemas internos problemas familiares x, y, z aquí muchas cosas que no puedo decir y más que todo por respeto a sus familiares al hijo de Ardilla que por cierto lo tengo aquí en la entrevista a Damián a la hermana de Damián que es la ex mujer de Ardilla la mamá del hijo de Ardilla y cosas que me voy a omitir simplemente por eso pero ellos se separan y Ardilla se toma como un descanso por decirlo de alguna manera dura como dos años sin sacar música en lo de él en su vaina y de repente sale Ardilla solo saca música canciones 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 y empieza a sonar otra vez boleta como él lo tenía acostumbrado pero ahora solo lo que pasa es que no supo separar la calle de la música tampoco aunque va de la mano tú tienes que saber diferenciar y pues nada pasa lo que pasa y mueren en el 2009 canciones canciones que nunca salieron no lamentablemente yo creo que saqué una publiqué unas 60 canciones que fue lo que grabamos más o menos él y yo y quizás hay una por ahí en una computadora en Venezuela que bueno si vuelvo por allá la voy a buscar y la sacaré por ahí a la pista pero es lo que hay es lo que hay él tenía unos amigos morochos en la guaira tengo entendido que eran sus amigos igual no no andaban ellos en la música pero andaban en el movimiento de la calle del barrio de lasadas eran sus sus amigos y al día siempre entre lo que quedaba hermano pues una persona leal siempre apoyaba a la gente ayudaba a la gente los apoyaba no importa el problema si él te consideraba un hermano ahí andaba hermano créeme que nunca nunca te dejaba abajo y resulta que esos amigos de él los morochos le mataron una hermana que también andaba si no me equivoco en San Carlos andaba también allá en la movida muchos dicen que la mataron por por una guerra de calle de plaza y todos esos pedos y bueno el hermanillo decidió acompañarlos para el velorio fueron hermano al velorio estuvieron allí en lo que me cuenta una persona que lo conoció a él y es de allá este hermano salió un pedo saliendo del velorio balazos y vaina se supone que ya arriba estaba en una casa hermano uno de los chavos uno de sus panas pues había mujeres allá adentro también yo te estoy contando lo que me dijeron hermano no sé si a la final haya sido tal cual así entonces luego pues nada la tercera persona estaba herida y según dejó rastros de sangre y dieron con la casa llega la ptj hermano judicial y rodea la casa y ya aquí se apreciaron la chida sacaron a todas las mujeres hermano y ya como yo supongo no con la experiencia que tengo de calle o sea ya también me la he vivido hermano supongo que a los tipos pues estaban dolidos porque ya hubo intercambio de disparos lo que cuento sacaron a las mujeres y entraron y los mataron a mansalva a todos hermano al día tenía tiros en las en las plantas de las manos o sea metió las manos así como entregándose y nada hermano no se la perdonaron muchos dicen que iba vivo y él decía que era artista que mire que pasaba y que un vea una hueva de ese lo montó en el jeep y le dijo bueno ahora vas a cantar en el cielo más allá y tal lo dejaron que se muriera hermano al día al día murió en san carlos el estado coge nosotros fuimos para la entierra de él fuimos toda la gente de área 23 de tiquiles en el área profeta todos fuimos fuimos para san carlos el estado coge y bueno ese marico estaba con unos panas de él de por allá y todo entendió que como que fueron al velorio de una de las hermanas de los chamos que lo habían matado la habían matado una muerte plágica por una muerte que le dieron 100 tiros entonces bueno parece que saliendo del velorio de los chamos se encontraron los problemas los estaban garipiando hubo un intercambio la policía se percató hubo una persecución y luego cuando ellos llegaron a un sitio donde se resguardaron o donde se escondieron la policía dio con el sitio y los rodearon y entraron y los ajusticiaron a ella a los dos panas que estaban con él y de esa forma como murió Ardilla no es como muchas versiones que hay por ahí en la calle que lo mató si se hubiese podido evitar quizás sí esa el día que lo asesinan o fallece lamentablemente ese día teníamos una firma con una disquera súper importante era un miércoles si mal no recuerdo y él decidió irse para un velorio en el interior del país y lamentablemente pasó lo que pasó él hubiese podido quedarse conmigo en Caracas y quizás hoy en día seguiría con vida pero esta vida nunca sabemos cuándo nos toca cuándo llega nuestra hora así que quizás era su momento y pasó como pasó cuando la época de Ardilla no existía todas las plataformas ni toda la ayuda que hay ahorita o sea para aprender rápida tenías que pararte ahí en la esquina donde mucho le daba miedo pararse y aprender el freestyle y el hermano estaba muy adelantado para la época te sacaba unos coritos bueno para la gente no es ningún secreto los coros de Ardilla te sacaba unos coritos de repente le metía un flow con raga entonaba y aparte de todo eso el hermano como cantaba en el estudio cantaba en vivo y como freestyle cantaba en vivo o sea eso era una de las cualidades que más admiraba del hermano que se escuchaba exactamente a veces hasta mejor en vivo que en el estudio inolvidable el hermano tenía demasiado talento demasiado talento estaba adelantado para la época en paz y descanso donde quiera que esté mi hermanito Moisés tengo una pregunta que me hacen frecuentemente por las redes sociales y muchos fanáticos tienen esa duda pero no ellos nunca se llegaron a conocer Miguelito más Migue fue que él tuvo una relación telefónica con Ardilla pero ya cuando ellos están incursionando en la música porque Kevin era hermanito de Miguel ellos empezaron como en 2008 cuando nos empezamos a conocer a Kevin y a Miguel y Ardilla venía a un retiro de 2000 y estaba empezando a hacer su carrera y los problemas de Ardilla se sentaban mal a nivel callejero y no estaba tan constante no era tan sabe había perdido esa ganancia esa contencia musical y Kevin agarró su auge como en el final del 2008 2009 que fue donde empezamos a grabar el disco así no quieren ver que era todo Traffic Family no actualmente ese disco se llama Nivelorio que era como Nora Bala pero la misión era varios artistas conformó un disco con Kevin no le salía Maza iba hasta Maza Rae Momo Migue Damián y yo y para de contar lo que él iba a meter en ese disco pero sucedió lo que sucedió con Kevin y salió bajo el nombre de Mivelorio nosotros grabamos la primera canción con Kevin en el año 2008 por ahí se llamaba El remix que lo hicimos con Damián estábamos todos chamitos todos cachorros y en el 2009 a nivel ya de mayo por esta fecha Ardilla muere y cuatro meses después que el 20 de septiembre si el 20 de septiembre muere Kevin entonces nunca nos dio ese chance de cuadrar de saber que se conocieran y yo creo que esos dos se montaron en un tema y verga hubiera sido una vaina única el odio que votaba Kevin a través de sus palabras ese flow que tenía Ardilla verga y esa convivencia de calle que hubieran adaptado en ese momento miro hubiera sido una cuestión única pero bueno yo espero que ya donde se encuentren si tengan ese privilegio y bueno paz para mis hermanos que me va a descansar y pues espero algún día poder hacer un remake de alguna canción junto a una voz de este con este y un coro de este y montan hoy en la pista para que se pueda dar ya aunque sea si sea después de muerto está el pana cancerbero no se le puede quitar pues el loco trascendió internacionalmente pero a los venezolanos los que somos venezolanos y no vivimos lo que era esos tiempos hay que estar claro mano claro lo claro o sea cancerbero le metía pero nada el peor era el día mano no vamos a estar cayendo a rollo bien pues eso es como sabe no tiene que estar claro en venezuela antes se viera el lacrero mano era un poco el lacra y el que no era una lacra triste lamentablemente bueno ahí está cancerbero que le tuvo que hacer la canción el convivio porque le conviene una lacra y bueno le vieron la cara pero sí bueno y entre la batalla entre requesión y ardilla mano este ardilla mano requesión tremendo rapero pero mybray mano en aquellos tiempos que no era un movimiento que lo que había era toque y lo que se llegan eran puros perros me entiende los mismos raperos éramos el público coño no sabes tenía que estar claro pues ese menor le tenía el flow le soltaba píldoras serias me entiende eso era otro tiempo que ahí tú llegas un toque y estaba la tensión sabes cuando está esa tiradera estaba en las calles metían como ahorita mano pero si este mejor rapero para mí ardilla influenciado hasta los enemigos ardilla se vieron influenciados por él para ti claro pues yo no recuerdo mucho de él lo que puedo recuerdo así es que salíamos a pasear bastante y siempre me llevaba era para McDonald's y así pero no tengo muchos recuerdos sobre él me afectó muchísimo imagínate primero que nadie se esperaba que pasaría eso teniendo él solo 22 años si no me equivoco y bueno se le unería que siempre estará en el corazón yo lo recuerdo todos los días siempre me pienso en los momentos que grabamos los chalequeos hasta donde hubiese podido llegar nuestra música porque el proyecto estaba montando el London Ground lo sabe que si no íbamos apoderar de todo en ese momento y bueno imagínate un padre que deja solo a su hijo su familia que tanto era la esperanza de ellos también súper triste y bueno que paz descanse muy separe de criticar acá desde Europa pues yo en mi pasado siento que no cambiaría nada más bien cambiaría desde mi papá que fuera que sus actitudes no hubiesen sido tan inmaduras y desearía estar con él ahorita porque necesito compartir tiempo con él te lo voy a describir en tres palabras Ardilla para mí fue un amigo original Ardillera original 100% me atrevería a decir también que era muy amable y cariñoso era real y era leal ese ese es el concepto que tengo yo de Ardilla todo lo bueno llévatelo pero chau Gracias.